Tras la discusión de la reforma judicial y dar su voto a favor para que Movimiento Regeneración Nacional Morena y Aliados lograran mayoría calificada requerida, Miguel Ángel Yúnez Márquez afirmó que yo sigo siendo del Partido Acción Nacional. Sin embargo, no aclaró los motivos por lo que solicitó licencia durante seis horas para que su padre, Miguel Ángel Yúnez Linares, ocupara su lugar y avalara que jueces, magistrados y ministros sean electos por el voto popular. El exalcalde de Boca del Río evadió responder por qué reapareció de manera inesperada si su padre dijo a mediodía que estaba hospitalizado por un problema en la columna. El voto del legislador junto a la ausencia de Daniel Barreda de Movimiento Ciudadano fueron determinantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que se haya negociado por dinero o impunidad con el Senado del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Yúnez Márquez, para que votara en favor de la reforma constitucional al Poder Judicial junto a Movimiento Regeneración Nacional Morena y sus aliados. Él es un político y considero que era conveniente actuar de esa manera y no necesariamente estaba a cambio una cantidad de dinero o una amenaza. Él es suerte, yo he enfrentado y no es de los que se deja medentar y no fue una decisión política, planteó. Se dijo muy contento con la aprobación de esta reforma constitucional y calificó el día de la votación como importantísimo. Remarcó que son notorias las diferencias con la familia Yúnez y en particular con el padre Miguel Ángel Yúnez Linares, suplente del hijo en la fórmula del Senado, pero enfatizó que en la política se debe optar entre inconvenientes. Tengo diferencias con él, notorias como tengo diferencias con muchos otros, pero siempre en la política hay que optar entre inconvenientes y buscar el equilibrio entre la eficacia y principios. A solo unas horas de que el Senado de la República aprobó la reforma del Poder Judicial, el Congreso de Oaxaca pisó acelerador y avaló la iniciativa. Con 41 votos a favor, Oaxaca se convirtió en el primer estado de la República en aprobarla. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio López Sánchez, afirmó que el Congreso dio un paso firme hacia la creación de un sistema más ágil que responde con eficacia a las demandas ciudadanas. Además, Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, aplaudió que dicha entidad fuese la primera en respaldar la reforma del Poder Judicial con una votación histórica por unanimidad. Con la reforma aprobada se modifican 18 artículos, adicionan 6 y se derogan diversas fracciones de 5 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para elegir a ministros de la Corte, así como magistradas, magistrados, juezas y jueces mediante el voto popular. Además, reducirá el número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pasando de 11 a 9 y se acortará su periodo encargado de 15 a 12 años. La renovación del Poder Judicial deberá concluir en la elección federal ordinaria del 2027 de acuerdo con el Senado de la República, puntualizó. Luego que el senador panista Miguel Ángel Llunes Márquez declinara a votar contra la reforma judicial y dio la espalda a la oposición, postura que fue respaldada por su padre Miguel Ángel Llunes Linares, empezaron a circular en redes videos de cuando el exgobernador veracruzano llamaba loco al actual presidente López Obrador. El lunes pasado, Llunes Márquez faltó a la reunión de senadores panistas en la que se comprometieron a votar contra la reforma judicial. El martes solicitó licencia para ausentarse de la sesión por motivos de salud. Acto seguido, su padre y senador suplente, Llunes Linares, arribó al Senado y dijo ante el Pleno, no soy traidor por no estar con ustedes. Más tarde, padre e hijo fueron grabados juntos, sonrientes y en compañía del senador José Sabino Herrera, quien abandonó la bancada del Partido de la Revolución Democrática para sumarse a Morena, y de Alejandro Llanes, senador del Partido del Trabajo. Durante la noche, entre los abucheos de correligionarios, finalmente el senador panista anunció su voto a favor de la reforma judicial. La postura asumida por los llunes señalados presuntamente haber negociado con Morena el retiro de sus órdenes de aprehensión y aparentemente mantener cuartos de poder en Veracruz, recibió críticas en redes sociales donde usuarios recibieron videos en los que Llunes Linares se enfrentaría a López Obrador como loco. En uno de los videos que data de 2018, cuando Llunes Linares aún era gobernador, se le escuchó decir, hace dos días llegó a Veracruz el loco López Obrador. Nuevamente su discurso se circulaba ofendiendo a ofender a su familia, no tiene una sola idea, no sabe cómo resolver ningún problema. Ese loco vivido del sistema solamente sabe agraviar y destruir, pero conmigo no se va a topar con pared, afirmó. Adicionalmente, se publicó un video para responder a López Obrador, luego que el morenista lo comparó con Karime Macías en su búsqueda por la abundancia. En ese video acusa al tabasqueño de haber recibido dinero del exgobernador priista de Veracruz, Javier Duarte. Luego lo acusa de vividor, al señalar que en su declaración de tres en tres solo reportó ingresos por 600 mil pesos en un año, vía Morena, cuando en unas vacaciones en diciembre de Yucatán gastó ese mismo monto. El senador del Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, quien se ausentó durante la votación de la reforma del Poder Judicial, salió de los juzgados de Campeche y confirmó que su padre fue detenido. En un video, el senador ausente durante la votación sobre la reforma al Poder Judicial, detalló que su padre fue detenido por autoridades de Campeche y tuvo que ir de la Ciudad de México a ese estado. Mi mamá tenía un tema personal y yo tuve que venir a acompañarlo para atender a ese tema personal. Mi padre fue detenido en la mañana y yo tuve que venir aquí, argumentó. El emitir su voto a favor de la reforma, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, lo dedicó al escapista senador Daniel Barreda.